Con todo respeto y cariño, éstame un día, canto navideño Y te recordamos, en esta navidad, que la paz y la alegría reinen siempre en tus hogares ¡Feliz Navidad! Estoy contento, quiero cantarles con mi cariño y felicidad Porque se acerca el mediano y siempre la noche buena y la navidad Muchas posadas, muchas piñatas, ya todo el mundo va a festejar Y Santa Claus traerá a los niños muchos juguetes a regalar Porque noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Porque noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Niños, prepárense porque viene Santa Claus ¡Prepárense! Pongan su cartita en el zapato Cuántos recuerdos que de la vida en otro año que ya se va Lo despidamos y recibamos al año nuevo que va a llegar Muchas posadas, muchas piñatas, ya todo el mundo va a festejar Y Santa Claus traerá a los niños muchos juguetes a regalar Porque noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Porque noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Y hasta donde llega nuestro mensaje A todos los ricositos de todos los hogares, queridos Feliz Navidad a todos Reflexión Por los que nos quedamos Por los que ya se fueron En memoria De nuestro Fidel Chubia Nueva Porque es noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Porque es noche buena, la felicidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Te pido adiós, ternura y amor, en esta navidad Feliz Navidad Y es así como hemos terminado Este gran compromiso En vivo En el campo deportivo El dichante Costa Rica Bacruz Que el Diosito lo bendiga Esto ha sido todo Silva Niña 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 Gracias.